Se ha lanzado ya el fin de semana pasado, va a durar tres semanas, en virtud de que provincias importantes, como la provincia de Buenos Aires, que son nacidos usuarios de nuestras rutas, todos los vecinos de Bonaerense que circulan hacia el sur o hacia el oeste del país, se han dispuesto distintos operativos donde coordinan, digamos, no solamente el Ministerio de Seguridad, con la Policía, la Dirección de Ciudad Vial, Defensa Civil, sino también el Ministerio de Salud, la Dirección de Transporte, y vamos a tener también la colaboración en algunos días puntuales de veteranos de Malvinas de la provincia de La Pampa, que quieren colaborar desinteresadamente con nosotros en esta causa de la prevención y la concientización, así que bueno, también bienvenidos. ¿Se reforzaron puestos camineros, por ejemplo? Se ha hecho un trabajo muy a conciencia, sobre todo en las rutas que registraron más peligrosidad, y sí, se está haciendo un trabajo realmente muy importante, es una fuerte inversión que hace el gobierno de la provincia de La Pampa, disponiendo de recursos humanos y económicos para que, bueno, vacacionar sea realmente eso. Más allá de que, como todos sabemos, vemos diariamente y lamentablemente que ocurren siniestros viales, muchas veces en virtud del factor humano, entonces estos controles o estos operativos lo que tratan es de ir, digamos, concientizando a todo aquel que conduce del respeto de las normas, de si va cansado que tome un descanso, bueno, todo lo que ayude para prevenir siniestros. Nosotros hemos, ya hace unos días, tenido una reunión, estamos haciendo reuniones en toda la provincia con las distintas unidades regionales y comisarías departamentales, ya que con la unidad regional 2 de General Pico y todas las comisarías hemos estado trabajando, coordinando acciones. Hoy venimos también a interiorizarnos un poco en forma personal de algunas situaciones que se están dando. Obviamente recomendar, el Ministerio ha sacado un comunicado, que también los vecinos no dejen sus vehículos abiertos con objetos de valor a la vista. Un poco la parte preventiva también, que colaboremos todos, pero obviamente que siempre que se generan hechos, la policía está actuando y hace el esfuerzo para prevenirlo. Así que esperemos que el vecino que ve algo raro denuncie, comunique, se comunique inmediatamente con la policía para que esté presente y se puedan evitar. Pero en algunos casos hemos tenido conocimiento que alguna acción, a lo mejor dejar un vehículo abierto con un objeto de valor visible, también facilita la tarea de la persona que puede estar observando para apropiarse lo que no le corresponde. Pero la policía está trabajando mucho y nosotros queremos estar en contacto con todas las comisarías departamentales, las unidades regionales, para desde el Ministerio aportar aquello que le sirva para prestar su función. Gracias.